Esta es la bellísima Emily Sánchez, es una famosa instagramer y modelo, es famosa por su belleza y atractiva personalidad, a esta hermosa mujer le encanta el deporte y lleva una vida fitness, ella es conocida como M Sánchez, ella nos comparte algunas frases de motivación, el daño que hicieron en el pasado, es el motor que te hace fuerte en el presente, si quieres tener una vida feliz tienes que haber conocido también la infelicidad, no te rindas siempre es temprano para hacerlo, el fracaso es un estado mental, el triunfo aparecerá tarde o temprano en tu vida, acepta la responsabilidad de tu vida, acepta la responsabilidad de tu vida, date cuenta que eres quien va a llegar a donde quieres ir, nadie más lo hará por ti. Si tú no construyes tu sueño, alguien va a contratarte para que le ayudes a construir el suyo. Lo único que se interpone entre ti, y tu sueño es la voluntad de intentarlo y la creencia de que en realidad es posible. Los desafíos son los que hacen que la vida sea más interesante y significativa. Si te gustó este videíto, comenta y suscríbete a Elie Vlogs y Curiosidades, pronto estaremos subiendo más contenido. ¡Bye, bye!